Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Atentos a lo que voy a contar ahora mismo. Bombazo de última hora de un crack mundial de nuestro querido Barça. Última reunión entre Jean Laporta y el agente de Ousmane Dembélé la próxima semana. El Barça va a mejorar la oferta para cerrar la renovación de Ousmane Dembélé a petición de Xavi. En el caso de que el agente de Ousmane Dembélé rechace la última oferta del Barcelona, Laporta va a coger el dinero y va a cerrar a este crack. Rafinha, jugador internacional brasileño de tan solo 25 años de edad que juega en el Leeds. Es ambidiestro, regateador, tiene gol y es un auténtico crack. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.